Job 12 Él le responde Con todo el justo y perfecto es escarnecido Aquel cuyos pies van a resbalar Es como una lámpara despreciada De aquel que está a sus anchas Prosperan las tiendas de los ladrones Y los que provocan a Dios viven seguros En cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen Y en efecto pregunta ahora a las bestias Y ellas te enseñarán a las aves de los cielos Y ellas te lo mostrarán O habla a la tierra y ella te enseñará Los peces del mar te lo declararán también ¿Qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová la hizo En su mano está el alma de todo viviente Y el hálito de todo el género humano Ciertamente el oído distingue las palabras Y el paladar gusta las viandas En los ancianos está la ciencia Y en la larga edad la inteligencia Con Dios está la sabiduría y el poder Suyo es el consejo y la inteligencia Si Él derriba no hay quien edifique Encerrará al hombre y no habrá quien le abra Si Él detiene las aguas todo se seca Si las envía destruyen la tierra Con Él está el poder y la sabiduría Suyo es el que yerra y el que hace errar Él hace andar despojados de consejo a los consejeros Y entontece a los jueces Él rompe las cadenas de los tiranos Y les ata una soga a sus lomos Él lleva despojados a los príncipes Y trastorna a los poderosos Priva del habla a los que dicen verdad Y quita a los ancianos el consejo Él derrama menosprecios sobre los príncipes Y desata el cinto de los fuertes Él descubre las profundidades de las tinieblas Y saca a luz la sombra de muerte Él multiplica las naciones Y Él las destruye Esparce a las naciones y las vuelve a reunir Él quita el entendimiento a los jefes Del pueblo de la tierra Y los hace vagar como por un yermo sin camino Van a tientas como en tinieblas y sin luz Y los hace errar como borrachos Amén